¡Ah! He vuelto. Oh, mi querida familia. No ha cambiado nada. Hola, holita, esclavillos. A tus órdenes, amo. Eh, ¿qué hace el pelmazo de Flanders en nuestra televisión? Ah, veo en la gran pantalla que hay un nedi negativo en el sector 2. Tendré que pedir a toda la familia que se quede quietecita y se prepare para Rened Educación. ¿No lo recuerdas? Flanders es el indiscutible señor y amo del mundo. Ahora, amigos, quiero ver amplias sonrisas. Relájense, dejen que los ganchos hagan su trabajo. Y este margoñita sonríes. Oh, oh, oh. Si estas sonrisas no les han animado, hay una cosa que nunca falla. Vaso de leche caliente, siestecilla y una lobotomía frontal. Verás cómo no es tan malo, Homer. Te operan a través de la nariz y te dan el trocito de cerebro que te extraen para que lo conserves. Mira, uh, hola, hola, guaperas. ¿Quién es este chico grande? ¿Quién es...? Únete a nosotros, padre. Únete. ¡No! Me estará alcanzando. Tengo una idea. Me proporcionará la energía rápida que necesito para escapar. Tengo que volver. Reparar el futuro. ¡No!